Súper Quinteto Pero qué tonto fui al luchar por ti Pero qué tonto fui al sufrir por ti Me equivoqué tal vez al pretender tu amor Si de otro enamorada desde siempre estabas tú Pero qué tonto fui al luchar por ti Pero qué tonto fui al sufrir por ti Me equivoqué tal vez al pretender tu amor Si de otro enamorada desde siempre estabas tú No, no lo sabía Grande fue mi error Y me entregué a ti con toda mi pasión Y en silencio tú quedabas sin mostrarme ese error No, no lo sabía Grande fue mi error Voy a tratar verás de sepultar mi amor Y que nadie se dé cuenta que sufriendo voy por vos Súper Quinteto Súper Quinteto Pero qué tonto fui al luchar por ti Pero qué tonto fui al sufrir por ti Me equivoqué tal vez al pretender tu amor Si de otro enamorada desde siempre estabas tú No, no lo sabía Grande fue mi error Y me entregué a ti con toda mi pasión Y en silencio tú quedabas sin mostrarme ese error No, no lo sabía Grande fue mi error Voy a tratar verás de sepultar mi amor Y que nadie se dé cuenta que sufriendo voy por vos Y que nadie se dé cuenta que sufriendo voy por vos Y que nadie se dé cuenta que sufriendo voy por vos No, 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 no Gracias por ver el video.